Entre todos, le vamos a pedir a toda la gente que vino esta noche que por favor ilumine este boliche con los celulares arriba, encendedores arriba Ahí está, vamos a iluminar la noche, esta noche de Dragonera en Bahía Este tema dice así, muchísimas gracias Nuestro agradecimiento infinito a toda la gente de Bahía Blanca que confía en Dragones Muchas gracias, esto dice así Mi gran amor, mi vida eres Yo te voy a ver como te entregas como el que la amo Un, dos, tres Una ladrona que es mi amor lo que te llevas Un, dos Ahora sí, cumbia, pero tiene que ser con fuerza si no lo vale Mi gran amor, mi vida eres ¡Saltando mi gente! 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 Y a ti te abrigan otros brazos Mi gran amor, mi vida Y a ver cómo te entero ¿Se puede quedar o no? Un concreto Una ladruna que es mi amor Lo que te llevas Con las manos, ¿sabes? Mi gran amor, mi vida Y a ver cómo te entero A cualquiera A ver usted ¡Fuera! Un ladruna que es mi amor Lo que te llevas ¡Soltando, bahía! ¡Fuera! Un ladruna que es mi amor Y la canta de ustedes, a ver Y la canta de mi bebé A su canta de mi amor Que me muero así de frío Y así te abrigan otros brazos Porque mi gran amor vivir No tiene ver cómo te entregas A tu piel, no, no, no A ver ustedes Una ladrona y el fío A lo que te llevas Mi gran amor vivir No tiene ver cómo te entregas A cualquiera, no, no Una ladrona y el fío A lo que te llevas Mi gran amor vivir Mi vida era Go, 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 go Mucho хорошо con los mágicos Vuelvo, mucha gracias Iuั้delo, más thela Go, go, go É tu V Pres άjordas me O me encanta ¡Suscríbete al canal!